y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en fifa móvil vamos a gastar 150 mil puntos en el evento de héroes nacionales vamos a sacar nuestro primer icono vamos a ver si es peter sech o del piero así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno vamos a ir al evento como ven tenemos por acá cabalito los 150 mil puntos para ver si sacamos a peter sech como ven acá tenemos el camino y tenemos por acá a peter sech o bien a del piero pero la verdad me interesaría mucho más peter sech vamos a ver si tenemos la suerte que nos salga vamos a empezar a gastar de tres en tres vamos a ver vamos a ver qué nos sale le damos continuar 200 mil monedas y refuerzos de habilidad vamos a ir con otros tres giros para ver qué nos sale como ven tenemos nuestros primeros dos jugadores vamos con cinco giros más tenemos el sobre por acá a ver si nos sale algún jugador y pues no no nos salieron jugadores interesantes vamos con cinco giros más tenemos el sobre por acá y le damos continuar pues no no nos sale el jugador y como ven ya tenemos este hito ya tenemos el hito por acá a ver qué jugador nos sale vamos a abrirlo de una vez y tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos caminante tenemos jugador de china de grl 90 vamos a ir por acá con otros cinco sobres nuevamente tenemos tres jugadores como ven ya gastamos bastantes puntos vamos a ver por qué camino nos vamos vamos a ver qué desbloqueamos vamos a ir con otros cinco giros por acá le damos continuar no nos sale el jugador pero nos salen 900 mil monedas que eso está cool vamos con el siguiente sobre ojo que no nos sale jugador no nos sale jugador vamos con otros cinco le damos continuar como ven tenemos el hito 16 tenemos el hito 16 tenemos 95 mil puntos 100 mil puntos vamos a observar ya vamos cerca como ven 108 mil puntos esto llevamos vamos que nos faltan 42 mil tenemos otros cinco sobres por acá y lo abrimos y pues no nos sale no nos sale el jugador el lateral izquierdo este de 99 le damos otros cinco giros ojo que tan difícil es que salga pues no nos sale como ven le damos los últimos cuatro giros y le damos continuar y no nos salió la verdad que mala suerte pero bueno ahora sí vamos a ir desbloqueando los hitos tenemos 100 mil moneditas vamos a ver si nos sale algo interesante y pues nos salió un GRL 80 nada más vamos con el siguiente sobre tenemos rangos cinco jugadores de oro nos puede salir alguno de más de 70 y tenemos GRL 70 25 refuerzos de habilidad 250 gemas que la verdad ya tenemos ya tenemos 20 mil tenemos nuevamente cinco jugadores de oro vamos a ver que nos trae por acá no nos vino ninguno vamos a ver vamos por este delantero ahora sí tenemos jugador y tenemos caminante caminante de GRL 96 vamos a seguir con los refuerzos de habilidad 200 mil moneditas con lo cual llegamos a 345 millones de monedas 50 fichas más vamos a ir por el lateral izquierdo tenemos caminante de GRL 98 efectivamente tenemos caminante ojo que tenemos dos élites vamos a observar vamos a ver que nos sale y tenemos no tenemos caminante 300 mil monedas nuevamente 250 gemas que ya juntamos 21 mil vamos a ir por este MSD que me parece que se venderá más rápido que el MI tenemos caminante y ahora si vamos por los últimos hitos que tenemos por acá vamos a ir por los últimos hitos más refuerzos de habilidad 25 jugadores de plata vaya locura de regalo la verdad regalan jugadores por regalar nada más como ven al final nos salió Odega y ahora vamos por el millón de monedas que la verdad nos viene muy pero que muy bien y ha llegado el momento vamos a ver que bandera vemos al final del túnel tenemos a del piero tenemos a Peter Sech y tenemos a King pero me parece que King será muy difícil que salga así que vamos a por Peter Sech como ven acá tenemos el sobre y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos portero portero tenemos portero si señor tenemos a Peter Sech tenemos a Peter Sech como ven tenemos nuestro portero tenemos al que queríamos y bueno ese ha sido el pequeño video del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video